Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y lo enseñe así a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Han oído que se dijo a los antiguos? No matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano, será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano, será llevado ante el tribunal supremo y el que lo desprecie, será llevado al fuego, al lugar del castigo. Por lo tanto, cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti. Deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y luego vuelve a presentar tu ofrenda al altar. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez a la policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. También han oído que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos. Porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. Y si tu ojo derecho es para ti, cortatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. También se dijo antes, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo, el que se divorcie, salvo en el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio. Y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. Han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente, sí, cuando es sí, y no, cuando es no. Lo que se diga de más, viene del maligno. Palabra del Señor Como lo han venido observando durante estos domingos, estamos hablando del sermón de la montaña, de las bienaventuranzas. Estamos hablando de la buena nueva, la que nos invita el Señor. Y como lo dice la primera lectura, y de una manera más especial la segunda, pero de la primera captemos esto, a nadie están obligando a nada. O sea, la primera lectura te dice, si tú quieres, si quieres, cúmplelo. Si tú quieres, cúmple los mandamientos. Dios no te está obligando. O sea, tú eliges vivir como tú. Nadie lo obliga a vivir de una manera forzosa, de una manera obligada, de una manera... No, usted puede vivir como. De hecho, eso se lo llevan diciendo hace años, ¿no? Haga lo que usted... No, eso no, lo que usted quiera. Lo que se le dé es su buena voluntad. ¿Cómo es de difícil? Es decir, las cosas forzosas no entran absolutamente para nada. Yo tengo que estar convencido de lo que hago, yo tengo que tener certidumbre, y tengo que tener claridad. O sea, a nadie le pueden imponer lo bueno, a nadie le pueden imponer el bien. Usted elige, usted elige vivir bien o vivir mal, ¿o no? Usted quiere vivir como usted quiere vivir. Si le gusta vivir mal, ¿de quién es el problema? ¿De quién? Suyo. Pero usted no puede obligar a nadie a que tenga que vivir mal como usted lo vive. Usted no puede obligar a nadie a vivir mal. Si usted quiere vivir mal, es su elección. Pero es cuestión de respeto, es cuestión de respeto, o sea, es el mínimo que uno en la vida tiene. Yo tengo que respetar que la otra persona no quiere vivir como yo. Como yo, no sé, tal vez, tercamente, soberbiamente, caprichosamente quiero vivir. Pongamos un ejemplo. Usted quiere vivir peleando con toda su familia. ¿Por qué? Pues porque, no sé, usted dice que tiene razones muy válidas para no tener que ver con todos, tiene razones muy válidas. Usted dice que, bueno, que fulanito de tal, o que su tía, su hermana, su prima, son esto y lo otro. Y usted tiene la elección de pelear con ellos. Usted dice, no quiero saber nada de ellos. Y toda la familia tiene que padecer por eso. O sea, toda la familia tiene que hacer lo mismo que usted hace. Le pregunto, ¿sí o no? Usted elige vivir, pero usted no puede imponer la forma en la que usted viva. De todas maneras, como usted elija, hágase responsable de lo que usted elige vivir. Pongo ante ti la vida y la muerte. Elige vivir y vivirás. Elige morir y morirás. No ha escuchado una frase que dicen el obstinado, ¿se han escuchado esa frase? El obstinado perece en su mal camino. O sea, una persona que se encapricha, una persona obstinada por vivir mal, lastimosamente, y que se ciega y asume esas posturas tan, tal vez, muchas veces tan inconscientes de vivir, el primero y único que se amarga la vida, ¿quién es? ¿Quién es? Dígale al del lado y usted mismo es el que se amarga la vida, dígale. Usted es el que se la amarga o la que se la amarga. ¿Por vivir así caprichosamente? Sí, escuche, escuche, escuche. Dice, el Señor no, el Señor conoce todas las obras humanas, el Señor conoce al ser humano y dice, a nadie le ha mandado a pecar, a nadie, a nadie Dios lo ha mandado a que haga cosas malas, o sea, el único mandamiento de la ley de Dios está expresado ¿en qué? ¿Cuál es el mandamiento? ¿Amar a quién? Amar a Dios y amar lo que Dios ama, amar los mandamientos de Dios. Uno, a ver, se vuelve muy sentimental hasta con este mandamiento, uno se vuelve muy sentimental y uno dice, sí, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Pero qué implica amar a Dios sobre todas las cosas? Implica amar sus mandamientos, amar lo que Él quiere, porque Él mismo nos lo va a decir, ¿y por qué me llamas Señor, Señor y no haces y no haces lo que yo te digo? O sea, si amar a Dios no va de la mano con amar lo que Él me enseña, pues realmente yo no amo a Dios. O sea, yo me estoy amando a mí mismo, tal vez estoy viviendo de una manera incorrecta. Dios no quiere que yo me mienta, Dios quiere que si yo lo amo haga su voluntad, haga lo que Él quiere. Pero es importante que yo no, que no desprecie su voluntad. El apóstol San Pablo dice, les hemos hablado con sabiduría como a personas adultas, como a personas grandes en la fe, o sea, no les predicamos como a niños y no les hablamos de una sabiduría ilusa, no, les estamos enseñando una forma de vivir, una mejor manera de vivir. Esto es una mejor manera de vivir, el Evangelio, la Palabra de Dios es una mejor manera de vivir. Si usted quiere vivir a su manera es su libertad. Pero tristemente usted está descartando una manera de vivir, una verdadera manera de vivir, la que nos está enseñando Dios. Y recuerde claramente que en las bienaventuranzas el Señor está poniendo no simplemente un límite sino que nos está llevando más allá y nos está ayudando como a ser un poquito más responsables de lo que hacemos, mucho más conscientes. Porque a nosotros los seres humanos nos gusta mucho como lo mínimo, ¿no? Lo mínimo, como la ley del menor esfuerzo, como la menor exigencia, como lo que menos me comprometa, como lo que menos me complique la vida. Y lastimosamente el camino fácil no es el camino de la salvación. Acuérdese lo que dice el Señor, esfuércense por entrar por la puerta angosta o estrecha porque amplio y espacioso es el camino que conduce a la perdición y son muchos los que van por Él. Vivimos en una sociedad facilista, en una sociedad que todo lo quiere poner fácil, todo lo quiere poner tranquilo, usted no le moleste, nada es malo, todo es bueno, disfrute, haga lo que quiera, sea feliz. Pero la palabra de Dios dice no, 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 usted no puede vivir de cualquier manera, si usted elige vivir según los mandatos de Dios, si usted elige vivir según la palabra de Dios, eso le va a dar vida de verdad, si usted elige vivir según los criterios del mundo, eso le va a dar amargura, eso le va a dar muchos problemas, muchas, muchas conflictos, muchas situaciones dolorosas, que esa es la consecuencia básicamente del pecado, el pecado nos pone a vivir mal, cuando yo caigo en cualquier situación, en la que me rebelo contra Dios por cualquier razón, no voy a vivir bien, bueno, que dice el Señor entonces, y miren el Evangelio de hoy, yo sé que es fuerte, en muchos aspectos es bastante radical, no, pero nos ayuda a formarnos, creo que son principios que necesita nuestro corazón y nuestro ser para caminar en la rectitud, o sea, para ser rectos, correctos, yo no me puedo creer, bueno, y tener en mi corazón malas acciones, o sea, malos sentimientos, no, el Señor le está diciendo, no, no se contente, no se contente con, con las conveniencias, yo no he venido a abolir la ley, o los profetas, sino que al contrario, he venido a darles plenitud, porque básicamente hay una, hay algo que es el principal mandato, ¿cuál es el primer, aparte del primer mandamiento de la ley de Dios, primer mandamiento de la ley de Dios, ¿cuál es? o sea, amar lo que Dios quiere, yo no puedo decir, te amo, pero no amo lo que tú quieres, ¿cierto? eso es lo primero, yo amo a Dios y amo lo que Él quiere, Dios no quiere que yo viva mal, bueno, yo no voy a vivir mal, Dios no quiere que yo tenga malos sentimientos, yo no voy a vivir con malos sentimientos, Dios no quiere que yo acumule odios, yo no voy a vivir con odios, o sí, Dios no quiere que yo destruya hogares, yo no voy a destruir el hogar de nadie, o sí, Dios no quiere que yo, que yo mienta, que yo sea falso, que sea doble y que diga falsedades, yo no voy a hacer eso, porque a Dios no le gusta, entonces, si lo amo, yo no voy a hacer lo que Él no quiere, y dice, dice la palabra, el que quebrante uno de estos preceptos menores y se lo enseñe así a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos, pero el que guarde uno de estos preceptos y así se los enseñe a los demás, será grande, hoy día, tristemente, nosotros para justificar nuestras acciones, a veces enseñamos mal, hay familias en las que se está enseñando a tener rencores, por ejemplo, a tener odios, y es curioso, yo se los vengo diciendo tal vez, ahora ocho días yo sé que les dije y les hablé exactamente y me llamó tanto la atención y me pareció tan bonito que una persona en estos días me dijo padre, yo hice lo que usted nos dijo hace ocho días, se fue para la casa, terminada la misa, llamó a un familiar con el que no se podían ver bien pintura, llamaron, se hablaron y según lo que me dijo la persona ahora me van a operar y esa persona es la que me va a cuidar, es decir, si nosotros corregimos aquello que de verdad no está bien vamos a ver vamos a ver gracias especiales, vamos a ver bendiciones especiales y por algo el Señor está diciendo enseñe bien, o sea rompa, por eso le estoy diciendo rompa por ejemplo con malas actitudes, que hace años que nosotros no hablamos con su abuela, ¿por qué? no la llame porque allá están las tías chismosas y allá está el y cualquier cosa de esas, no llame, no hable, pero Dios mío usted está enseñando a actuar mal, no enseñe eso, no enseñe a guardar rencores, no enseñe a guardar, eso es dar mal ejemplo y créanme que hay mucha gente que no se confiesa de ese pecado, de dar mal ejemplo, es decir, de hacer cosas con las cuales yo estoy yo estoy enseñando a odiar, a ser resentido o a ser resentida, les aseguro que si ustedes no son mejores que los escribas y los fariseos no van a entrar en el reino de los cielos, o sea el Señor lo pone como condicional, si usted no es mejor que los que usted critica usted no va a alcanzar lo que usted espera, mejor dicho no pierda el tiempo, le hago una pregunta, ¿usted es mejor que los que usted critica? no sé, ¿usted es mejor? igual, bueno empatamos, mire, y comienza el Señor a mostrar a mostrar los niveles, ¿han oído ustedes que se dijo no maten? y el que mate será llevado ante el tribunal, pues yo les digo, el que se enoje con su hermano, el que se enoje, curioso que tome esa expresión, ¿cuántas veces nosotros nos hemos enojado con otro? pregúntele al del lado, ¿usted cada cuánto se enoja? pregúntele, ¿cada cuánto? todos los días, bueno, ¿cuántas veces al día entonces pues? va a tocar que diga, no, eso es parte de mi dieta, eso es de mi dieta diaria, claro, y el que se enoje será llevado ante el tribunal, más aún, mire, el que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al infierno, fuerte, el que desprecie a su hermano, o sea, mire como, como el Señor nos ayuda a que nosotros reflexionemos, que hay sentimientos que por ninguna razón deben existir en nosotros, que no existe razón para guardar sentimientos malos, y mire lo que pone, por tanto, si vas a ir a presentar tu ofrenda a tu altar, al altar, como quien dice en palabras castillas, si usted va a venir a comulgar y se acuerda en el camino que hay algo que usted no ha resuelto, que hay que hacer que hay que hacer que hay que hacer hoy no consagramos muchas hostias vamos a comulgar poquito bueno si se acuerda que tiene algo resuélvalo si usted ha tenido un mal sentimiento ha tenido un mal puede que nadie se dé cuenta pero Dios quiere que usted sea honesto o sea, que sea sincero en sus sentimientos Dios no quiere que usted se acostumbre a vivir mal y actuar mal con malos sentimientos a toda Dios no quiere eso Dios quiere que usted sea libre Dios quiere que usted tenga un corazón un corazón tranquilo o sea que usted sea una buena persona Dios quiere que usted sea libre de esas cosas que atormentan tanto porque vivir con esos malos sentimientos es vivir con su propio infierno interior muy bien ponte de acuerdo con quien tienes pleito antes de que te lleve al juez y que te metan a la cárcel cuántos cuántos pleitos planteado en este país de leyes y de demandas que aquí el que no sabía aprende y de seguro le enseñan los demás y usted que no ha demandado demande permanentemente uno escucha eso y llama la atención ¿no? le parece a uno curioso pero pero mire como Dios lo invita a uno a no vivir constantemente enredado en ese tipo de cosas tribunales pleitos eso es muy doloroso hay esposos que se han llevado al tribunal yo no sé cuántas veces a toda hora bueno bendito sea Dios eso es elegir el camino tortuoso eso es elegir el camino duro doloroso continuemos pasemos al otro también han oído decir no cometerás adulterio pero yo les digo el quien mira un hombre con malos deseos se puso feliz lo que pasa que claro esto es está en un contexto escrito pero pasemoslo a un contexto genérico quien mira a su hermano o hermana con malos deseos porque todos son susceptibles de tener malos sentimientos o no no todos eso si el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra bueno yo no digo eso en voz alta pero de verdad y mire que a veces culpamos y con mucho cariño yo lo digo yo no quiero ser duro pero a veces hay personas que que no que si que exponen o se exponen y se pueden convertir en un tropiezo para su hermana para su hermano de alguna manera y un tropiezo en que sentido en cualquier sentido simplemente inducir la confusión en cualquier momento aprobada echándose de las circunstancias para que para hacer que nada grato nada bueno entonces dice el señor el que solamente en su corazón en su mente el que mire o sea el que tenga la intención el que deje salir sus malos sentimientos sus malos deseos ya cometió pecado ¿dónde? ¿dónde? en su corazón ¿qué es el adulterio? díganme la mujer solamente al hombre también ¿o no? no claro 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 el adulterio es una mentira por eso es adulterar la verdad eso es una mentira es adulterar es ir en contra de algo que que yo debo respetar yo debo respetar eh profundamente esa alianza le voy a hacer una pregunta ¿a usted le gusta que le miren su marido? ¿le gusta que se lo miren? claro sí por admiración sí sí por allá están diciendo cosas raras por allá atrás vende la mirada ¿a usted le gusta que le miren su mujer? sí se la admiren y que se la miren pero suavecito ¿no? que se la miren hay gente que obviamente se siente ofendida herida atropellada y los celos esta situación de los celos es delicado y los celos no son solo de un género o de otro los dos géneros son hay hombres que son celotípicos pero y hay mujeres que también ¿no? y la celotipia es un es un fenómeno grave o sea llega un momento en el que en el que pierde su noción y hace que la persona vea lo que no ve y entonces lo cogen a usted y le pegan y porque me pegan yo estaba miren y dice por sospecha mijo por si acaso pero miren miren ustedes como el señor lo que está diciendo aquí es evite ese problema que es lo que está diciendo en otras palabras no se amargue la vida no se enrede con lo que no es no se meta donde no se debe meter no no haga lo que es incorrecto o sea muy bien pasemos al otro el que se divorcie ¿qué le dé a su mujer un certificado de divorcio? eso es lo típico de la época ¿no? de esa época que era el hombre el que le daba carta de divorcio a la mujer pero yo les digo el que se divorcie salvo en el caso de que vivan en una unión ilegítima expone a su mujer al adulterio y el que se casa con esa mujer comete adulterio esto es una una situación bien delicada obviamente porque hay muchas situaciones en las que uno de los dos ha forzado que la otra persona esté expuesta al pecado a lo malo cuando una de las dos personas rechaza desprecia maltrata y hace muchas cosas que van en contra de la felicidad conyugal en contra de la felicidad de los dos expone a esa persona tal vez al peligro hoy hoy domingo mañana pues pero hoy domingo por fecha estamos celebrando el día mundial de los matrimonios porque un grupo apostólico católico comenzó a promover el día mundial de los matrimonios se llama encuentro matrimonial aquí hay alguien del encuentro matrimonial levanten la mano ah bueno los que son del encuentro matrimonial saben ya esto y el encuentro matrimonial propuso a nivel de todo el mundo que se celebre un día en el que se celebre el matrimonio católico ustedes saben que a la base del matrimonio hay muchos elementos absolutamente necesarios para explorar para crecer y para salvar esta propuesta de Dios en la vida matrimonial porque de hecho claro es una fuente de bendición para muchos una fuente de bendición para los hijos para los nietos para muchos un hogar destruido es un dolor muy grande es una tristeza muy grande y por eso Dios dice no se meta donde no debe entonces si hay un hogar que está enfermo que está mal por favor usted no se aproveche de las circunstancias y no se meta a agravar la situación sea en la debilidad de él o de ella de cualquiera de los dos eso es como de ¿cómo se le llama eso? lealtad lealtad con otro hogar ¿usted cree en el matrimonio? ¿cree en el matrimonio? ok el sentido de creer en el matrimonio y de creer creer en el matrimonio implica que yo no me meta a poner en riesgo el matrimonio de nadie esta es una de las cosas que es importante lealtad entre mujeres y lealtad entre varones lealtad le pregunto varones ¿le gusta que le pongan los cachos? no vayan a pelear ahora por esa pregunta ¿no? mujeres ¿les gusta que les pongan los cachos? no bueno yo no les puedo decir esto porque yo sé que ninguna de ustedes pone cachos ni ninguno de ustedes pone cachos pero si tuvieran medio la tentación o la desgracia de haberse tentado hacerlo no lo hagan porque porque duele mucho porque hiere mucho porque agrede mucho porque maltrata mucho entonces lo que está haciendo el señor ¿qué es? prevenir decir no comience esta es la gradualidad de lo malo entró por la vista lo primero la gradualidad de lo malo le entró por los ojos y luego y luego le pasó a la mente y comenzó a darle ahí y como lo veo de nuevo y como la vuelvo a ver y como hago y siga para acá y luego se va al corazón se involucra perdón ay no sea cruel Dios mío ella me dice que es que la vio en misa entonces la vio una vez y comenzó a venir a misa todos los días no yo no creo en eso ¿cierto? y después se involucra usted en unas cosas que no que son dolorosas supremamente dolorosas entonces el señor está tratando de evitar de evitarnos un mal momento de evitarnos dolor de evitarnos tragedia de evitarnos es no la cosa hay que pararla a tiempo y en la sola mirada hay que pararla estoy colocando en los confesionarios no tengo muchos pero los voy a seguir colocando estoy sacando toda la información de pronto voy a hacerlo un poquito más popular de la explicación acerca de la pornografía resulta que nos dieron en el último reunión de todos los sacerdotes a nivel de toda la arquidiocese de Miami el tema central fue el tratamiento de la pornografía ¿saben por qué? porque es una de las peores enfermedades que hay y lastimosamente es una de las empresas comerciales más grandes y tristemente lucrativas que existen y tiene todas y tiene todas las gradualidades todas niños hombres mujeres y todo tipo mejor dicho eso es un mundo tenebroso y lastimosamente hay mucha gente víctima de esto ¿por dónde comienza eso? vea ¿por dónde? por nosotros y hay personas atormentadas por esto o martirizadas por esto en las que lastimosamente esto las está envenenando las está dañando las está hiriendo en su alma y en su corazón porque abren esa ventana al infierno y cuando le abren al diablo el diablo se mete con todo se mete entonces hay que descontaminarse hay que limpiarse hay que erradicar eso de mi vida bloquearlo en sus celulares en sus computadores en sus tabletas en todo bloquee eso desaparezcalo yo sé que usted no tiene la culpa en muchos casos le llegan las cosas le asaltan bueno pues busque la medida de ponerle filtros absolutamente a todo lo digital que usted usa para que se proteja porque precisamente hay toda una empresa dedicada a trabajar eso la vista lo que usted ve le entró por los ojos y de los ojos a la mente y de la mente al corazón y del corazón a la acción y ahí se dañan muchos hogares se enferman se fastidian se hieren y tenemos que cuidarlo porque esto está dañando muchos corazones de niños incluso es triste pero y desde niños le dañan la mente es dañar la inocencia del ser humano es corromper la mente del ser humano pues bien lo que el señor está tratando de decir es eso cuide el ojo cuídelo por eso si tu ojo derecho te hace pecar sácatelo ahora no vayan a venir tuertos dentro de ocho días todos lo mancos el padre lo dijo en misa el evangelio lo repitió no que está diciendo el señor si usted tiene una situación que le está causando peligro que le pone en peligro que debilita que le está haciendo daño que no le conviene no juegue con ella no se ponga a tontear con ella no diga como dicen muchos insensatos no esto yo lo manejo no yo esto lo controlo no esto supera al ser humano erradique lo de usted una mala disculpenme que lo diga una mala amistad a veces es mejor perder una amistad tóxica pero no perder su alma no perder su hogar no perder su familia y lo que el señor está diciendo es sea radical con aquello que definitivamente va en contra de su salvación que va en contra de su felicidad no no lo no consienta el mal o sea no se acostumbre a vivir con el mal de una manera anormal erradique de usted aquello que le pone en peligro no juegue con el peligro no sea hay una expresión muy clara no sea temerario no sea temeraria si usted sabe que hay una situación de pecado no se exponga usted débil o no bueno todos podemos frente a cualquier situación de fragilidad caer pero cuídese salvaguárdese selle su su ser porque Dios le quiere evitar males Dios le quiere evitar dolores Dios le quiere evitar tragedias Dios quiere que usted sea feliz por eso amar al Señor y guardar sus mandamientos si es fuente de felicidad porque nos está advirtiendo para que después no caigamos en una situación de la que es más difícil salir amén renovemos nuestra fe en una situación no caigamos son